Vamos a dar comienzo a la última mesa de esta reunión. Voy a presentar a los ponentes y vamos a tratar de hacer una mesa redonda bastante dinámica en el sentido de que vamos a tratar una serie de asuntos, una serie de heces que hemos establecido previamente y después nos vamos a tratar de que haya interacción con algunos de ustedes para participar y para generar el debate. Nos acompañan aquí Anistra Bajas, responsable de la empresa de Hispania Nostra, es comunicador, directivo, conferenciante y con ministra en distintos medios de comunicación. Es un profesional con experiencia en la dirección y gestión de instituciones, en la dirección de colegios y periodismo. Cursó la carrera de Ciencias de Información en la Universidad Francisco de Tritonio, de Madrid, que obtuvo el Bachelor for Classical Humanities in Christie, Estados Unidos, en mayo de 1996. Como periodista ha trabajado en diversos medios, desde 1991 hasta 2010, fue redactor del diario La Razón, ha sido el director de comunicación de la feria Expo Ocio y ha ocupado este mismo cargo en la feria, lo comene durante varias elecciones. Fruto de todo ello, obtuvo el premio Martín de Escalza de Periodismo en el año 2001. Cuando contaba con apenas 25 años, este premio cuando contaba con apenas 25 años, en septiembre de 2013, asumió el cargo de director gerente de Radio María España y ha sido subdirector del colegio privado Jaipan de la Encinar de Madrid entre 2005 y 2013. Y parte de nuestras conferencias sobre el mundo de la adolescencia mundial. Desde el viernes de 2016 y hasta marzo de 2020, se hizo cargo de la hospedería de la Santa Cruz. También nos acompaña Álvaro Gilplana, que es investigador de la Fundación Miguel Águiló. Álvaro es el graduador de turismo por la Universidad Reijo Carlos y máster interuniversitario en el patrimonio cultural del siglo XXI, gestión de investigación, las universidades subcultenses y Politécnica de Madrid. En el 2021 colaboran con la Fundación Miguel Águiló en diversas investigaciones sobre el patrimonio de la ingeniería civil y en proyectos educativos de aprendizaje y silencio. Actualmente organiza estrategias naturales en la Universidad Politécnica de Madrid con el título Estrategias con el apuesto en valor del patrimonio de la obra pública y para su gestión y difusión turística. Y por último, nos acompaña bien Luis a Miguel Ángel Maradinas, Estreo de imagen, señoría de industria, con la Universidad Capo Estadero de Madrid y durante 35 años de carrera ha desarrollado diferentes puestos dentro del marco de la digitalización y las nuevas tecnologías en empresas de primer nivel como IBM, Pricewaterhouse, Coopers, Urlansk y otras más. En 2021 se incorpora imagen para llevar al mercado un vicioso proyecto de elevar la experiencia turística, de elevar las experiencias turísticas y que ha inventado nuevas tecnologías de recreación y visualización. Cientos de personas ya están disfrutando todos los meses de la experiencia inmersiva de visita a las ciudades que ofrece imagen, con unas valoraciones extraordinarias. Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de los diferentes presentaciones que nos traían los proponentes. Empieza Alex. Buenos días. Ayer se generó un debate interesante entre Ángel, Bárbara y Rafael, no me contestaba un señor aquí visitando el castillo sobre el tema de si el arte interesaba el patrimonio, se había que pagar con él para entrar o no, y tal, que lo dejaban, Bárbara y que era el tema para un congreso entero. Pero, ya tengo una cosa muy interesante y es verdad que el patrimonio es verdad que no le interesa todo el mundo. Vosotros, si me permitís, somos un poco frikis de las piedras del patrimonio, pero es verdad que no a todo el mundo le interesa, pero sí que hay un interés grande y eso se ve en los medios de comunicación. La cosa es, a un periodista le puede interesar la ermita de tu pueblo, esta que se cae, o la casa señorial o el castillo, pues lo que hemos visto en Hispania Nostra estos años es que sí que le interesa. Y quisiéramos explicaros un poco cómo ha funcionado la labor de comunicación de Hispania Nostra con los medios de comunicación, por si os sirve también a vosotros. Pero ya os digo, interesa, interesa. Los medios de comunicación buscan noticias relacionadas con patrimonio. En Hispania Nostra estamos teniendo alrededor de 1.200 aposiciones en medios de comunicación, en medios de comunicación, en medios de comunicación, en medios de comunicación, en medios de comunicación. Cada vez nos llaman más periodistas, incluso periodistas del extranjero, que les interesan. Y de repente, pues un pobrecito pequeño de seis habitantes como Fuente Odra y Cubos, pues hasta ahí se desplazan una unidad móvil de la sexta o de cuatro de televisión española para entrevistar a unas personas que están haciendo una campaña de improvisación en Hispania Nostra. O otras que están, que se asocian para hacer, no sé qué, hay interés. Y quisiéramos mostraros en el lugar un vídeo, y luego vamos a ver algún caso. No sé si hay interés. No sé si hay interés. Ah, claro, pero no hay interés. Entonces no hay interés. Sí, no hay interés. Ah, esa imagen no hay vídeo. Bueno, es que tenemos nuestras imágenes que no pueden saber que nos grabó este documento. Ah, cierto. Vale, vale. Esto es como un... Ah, no, no, no. Cada uno puede ver en su casa. Es que, evidente, La Ventura de Saber vino, hizo un programa casi media hora de... sobre Hispania Nostra. Esto no sé por qué lo hemos tachado. Este... Una noticia que sale del mundo español Nostra. Una tarea de mil artes hecha con aportaciones de ciento cincuenta euros. El país... Una apasionante nota por el patrón español en peligro de desaparecer. Lo que vemos que llama más la atención, muchas veces, es, por supuesto, lista roja. Lista verde llama mucho la atención. Micromecenazgo. Y luego todas las actividades culturales, congresos y demás que se organizan ayer. No lo que lo visteis. Además, empezar el Congreso. Estaban aquí unos compañeros de Hondo Acero, Cristóbal Alcalde, Cristóbal Luis, Álvaro Álvarez, etc. Hay, existe ese interés. Una cosa que hemos notado en las campañas de mi progresionario es que, bueno, para el recibimiento de aportaciones y de repente sale de un medio de comunicación y se nota un pico. Se nota un pico inmediatamente. Al periodista, eso de... treinta vecinos de un pueblo, de no sé dónde, se unen para salvar el tejado de su iglesia. Eh... les gusta. Acaba de poner, por ejemplo, el policiano del Paramo, el pueblo de León, que se han juntado una iniciativa original. Esbo de... cada una de las quinientas tejas del tejado de la ermita del Cristo que tiene en el pueblo ponerle el nombre, grabador láser, de el donante. Bueno, pues eso les han encantado los periodistas y entonces ha salido más de treinta medios de comunicación y la ciudadanía del Paramo ha conseguido su objetivo. Los mismos momentos españoles a punto de desaparecer en los oficinidad lo han implementado en esta noticia de confidencial. Los tesoros olvidados de nuestra España vaciada y el XL semanal. Esto fue hace un par de años que España nuestra llegó a ser la portada del XL semanal. Como sabéis, es el semanario de mayor tirada dentro de la prensa nacional, dentro de las revistas semanales que se entregaron con periódicos en papel es la que tiene una mayor tirada y nos dedicaron siete u ocho páginas con unas fotos extraordinarias. Tiene mucha importancia la prensa local. Siempre que haya algo de lista roja, lista verde, lo que parece nada, por supuesto, evidentemente lo que más interesa es una provincia o una comunidad autónoma. En el caso de cualquiera de vosotros, que a lo mejor vos no sabéis cómo acceder a los medios de comunicación de vuestra zona, desde España en Australia evidentemente os podemos ayudar, pero insisto que sepáis que hay interés, que los medios de comunicación, especialmente los locales, tienen interés por lo que se está haciendo en el patrimonio, por las iniciativas. Eso que ahora vende tanto, que es la España vaciada, la España vaciada, o menos en titulares vende, tiene un problema efectivo para los periodistas. Y aquí estamos en El Cable de Ángel. Os habéis un periódico británico sobre todo el tema de la casa de Velázquez en Sevilla, etc. Toda la labor que se está haciendo ahí. En mi coleccionado salva de la ruina a decenas de iglesias en España. Esto es un acrónico, un reportaje que salió la semana pasada en el diario de quitar el debate, donde os estuvimos contando cerca de 750.000 euros que ya recabado Ismael Nostra, gracias a 8.000 mecenas, y que ha permitido que, sobre medio centenar de proyectos por toda España, se haya podido ganar. Gracias a la fuerza del mirope de la Dua y, como digo, gracias a la colaboración de los medios de interacción. Sin habitantes, pero en lucha. Así es la pelea que es con esta joya de un pueblo de burgos. El Jalentor Post, una iglesia... Esta es la de... ¿cómo se llama? Sí, la Catedral del Paraco. Esta es la Catedral del Paraco, que es una maravilla de... No, 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 no. Es una joya de iglesia. Lo mismo. En un pueblo, realmente es un despoblado, el pueblo está a un kilómetro, los vecinos se han morido y llevan veinte, veintipico años en la habitácula en un pueblo de... un puñado de... de habitantes. Hombre, que un medio de ubicación como el Jalentor Post, que es como el Jalentor Post, es como el Jalentor Post, es como el Jalentor Post. Se fijen en colólogos, os podéis imaginar, en ningún soledad. El diario punto es ¿Quién va a dar un patrimonio impedido a la ciudadanía? El diario punto es, otro diario de una... con muchísimos lectores en el ámbito digital, pues también se hace. De hecho, este periódico nos hace mucho caso. En Patrimonio Recurre, al que lo mencionamos, un tercio de los proyectos de Hispania Nostra son vulganeses. Ahí está, por ejemplo, el Monasterio de Santamaría de Río Seco, con Burgos, una... una... una experiencia espectacular, un premio Hispania Nostra, que la labor de un sacerdote que fue involucrando, primero un grupito de voluntarios, y ahora ya se apuntan por cientos de voluntarios que van todos los veranos a ayudar. Pues una... una experiencia... eh... interesantísima, que de nuevo ha atraído la atención de los medios de comunicación, que es la que podemos conectar, hasta ese lugar absolutamente recóndito con Burgos, por donde tienes que ir ahí, o sea, no pasa nada, ni hay nadie, ni hay nada, tienes que ir, solamente porque está ese pueblo, no vale la pena. Los premios Hispania Nostra en 2023, Recaína de Lucía, Teruel y Almería. Teruel y Hispania Nostra, si notamos cada vez, que... gozan de mayor prestigio, de mayor conocimiento por parte de la sociedad, gracias a los medios de comunicación, en gran parte, influye mucho también, por supuesto, que, pues que, realmente, la reina Doña Sofía, la reina Doña Edicia, estén presentes en algunos de los premios, que es evidentemente, atrae la atención de los periodistas. Acobar recibe un premio Hispania Nostra como proyecto de restauración en mejora paisa mística de la central de Bordellá, en la Vanguardia. Cáceres elegida para aducir una placa del premio Hispania Nostra a la Tierra de Joderías, para conquistar la placa, con su ayuda, para fortalecer la nota de conquistar también. El español, que actualmente es en digital, con mayor audiencia dentro de los digitales nativos en España, Toledo, con mayor audiencia Hispania Nostra, con la reina Sofía, Marquia Paz, y tal. Y esto es todo. Mensaje que os querría transmitir. Es posible que aparecerán los medios. Los medios ayudan muchísimo a difusión del patrimonio. Creo que hay que tenerlos en cuenta ahora, cuando establezcáis vuestras estrategias que contéis con los medios de publicación, lo que os tengáis en cuenta. Y si no sabéis cómo hacerlo, pues, desde el mar y nuestro, luego estamos encantados de compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido durante estos años, y de ayudar a nosotros con ese posible. Muchas gracias. Aplausos. 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 Hola a todos. Yo voy a contaros un poco un resumen de las herramientas de difusión o las tecnologías que se están desarrollando en la Fundación Mariela de Abiloa, la Escuela de Caminos de la Universidad Política de Madrid, y que difunde un patrimonio quizá un poco más desconocido que puede ser el de la familia civil o en las escuelas públicas. La Fundación tiene un origen en 2009 y en estos 15 años, desde la Escuela de Caminos, aquí es donde investigamos, donde trabajamos, ha estado centrada en la formación, en la investigación y también en ese desarrollo de herramientas de difusión de este patrimonio, sobre todo centrada en dos ideas, en la geolocalización de los elementos en el territorio para que se venda mucho mejor y también, por supuesto, en la creación de rutas y milenarios precisamente para conocer ese relativo en el territorio. La primera de todas fue BAPROB en 2010. BAPROB es un antónimo de valoración patrimonial de la obra pública de territorios rurales. Esta se realizó, como veis, en el entorno de un proyecto IVAS de Masí, del Ministerio de Medio Ambiente, y recogía varias comarcas españolas de zonas rurales despobladas, donde había interesante patrimonio de las escuelas públicas y en este tipo de aplicaciones, realmente bases de datos abiertas, se geoposicionaban los elementos y se podían navegar por el mapa. Aquí tenéis, de hecho, algunos de los pantallazos. Luego, en 2013, se realizó GEOPAC, también un acrónimo de geolocalización del patrimonio construido, en este caso, porque se hizo colaboración con la Fundación Tocomomo Ibérico, que en este caso, ellos difunden la arquitectura, la construcción de los siglos XX y XXI del movimiento moderno. Así que, con la unión de estos dos patrimonios, se hicieron estas herramientas, donde en Málaga, Santander y Madrid se geolocalizaban obras públicas y construcciones del movimiento moderno, para que los usuarios pudieran navegar por ellas y pudieran encontrarlas también con los itinerarios. Después llegó BH Duero, Patrimonio Hidráulico del Duero, en 2014. Esta se realizó con la Confederación Hidrográfica del Duero, que, bueno, de hecho, recibió hoy en España en 2015 por la difusión y la señalética. Y, en este caso, era la huenta del río Esla y todo el patrimonio hidráulico que hay en ella, pues, se llevó a esta cartografía interactiva y cada una de las fichas de estos elementos, pues, tenían incluso datos hidráulicos en tiempo real, de caudal, y también, bueno, todo lo referente a topolimia, a formulores, incluso miradores, donde se veían las obras públicas mejor, en esa idea de los itinerarios. Quizá una de las más conocidas pueda ser esta Goy, Grandes Obras de Ingeniería. La primera surgió en 2019, en colaboración con el Colegio Oficial de Caminos, y la idea era geolocalizar las 100 obras más importantes de la ingeniería civil en España, desde la época romana hasta el siglo XXI. Y en 2023 se ha hecho una actualización, se han añadido muchas 100 obras, y en este caso se ha hecho en colaboración con las demarcaciones de las comunidades autónomas que tiene el Colegio de Caminos. Ellos fueron los que propusieron nuevas obras que ellos consideraban que debían aparecer en esta aplicación. Y el último, que se podría hablar un poco más en detalle para que se vea cómo funcionan estas aplicaciones, es el proyecto Puentes de Madrid Técnica y Cultura, que, bueno, pues se trata de difundir una de las obras públicas que, en principio, son de las más valoradas por la sociedad, producto de la ingeniería civil. Los puentes están ahí desde los inmemoriales, todo el mundo los recorre, incluso lo puede vincular a su vida personal. Y es verdad que los de Madrid, pues quizás no sean los más relevantes técnicamente hablando, pero sí que es cierto que nos dimos cuenta con la investigación que eran unas obras que, con su evolución, podían explicar realmente, como si fuera un resumen en pequeñito, en una ciudad, la historia y la evolución de la construcción de puentes en España y también, por supuesto, tienen una gran participación en la vida social y cultural de los madrileños. Por eso, entre 2020 y 2023, se llevó a cabo esta investigación en colaboración con la empresa Ines Ingenieros para divulgar este valor patrimonial tanto técnico como cultural de los puentes de la Ciudad de Madrid. Y el resultado, bueno, pues es realmente esta base de datos abierta, cualquiera de vosotros en el teléfono, ahora mismo, si clicar 3w.puentes.madrid.app podría acceder. Es una web que ha recibido en estos dos años, porque justo ahora en abril ha hecho dos años 65.000 visitas y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. ¿Y cómo funciona? Pues esto es un vídeo que no sé si tengo que darlo en ello algún momento para que se ponga el play o se pueda hacer desde ahí. Sí. Vale, bueno, pues nada más acceder a la aplicación, aparecen estos números, realmente son 53 horas, pero localizadas. ¿Pero cómo? Sí, por favor. ¿Qué? ¿Cuándo? Bueno, realizado en el vídeo. Contarlo sin que se vea, es un poco extraño. Pero bueno. Este no es, está dentro de la broñada presentación, no está en el vídeo. Estaba dentro del propio Power Boy. A lo mejor si le doy a avanzar, o sea, pone solo, puede ser no. Vale, pero ya le doy. A ver si funciona. Nada, simplemente estas Madrid, son los puentes de la ciudad de Madrid. Cuando uno accede, se va acercando a los puentes individuales, que son esos puntos grises. Por ejemplo, si va a la parte de visualizar, hay tres pestañas. La primera sería la de estructuras. Aquí se puede hacer un cifrado de búsqueda, por autor, por fecha de construcción, por tipo de materiales. En este caso, por ejemplo, si quisieramos encontrar cuantas pasarelas peatonales que están incluidas en esta plataforma, pues se podría poner la palabra pasarela. Y de esta manera, en la red de búsqueda-buscar, saldría que son cuatro, simplemente son cuatro resultados, que cuando uno se acerca, pues se va viendo dónde están geolocalizados. También se puede buscar mapas, mapas externos. Se superponen con el mapa base. Los hay históricos desde el siglo XVII hasta los años 60. También hay unas ortofotos desde los años 50 hasta los 2000, incluso un mapa de búsos del suelo del año 2012. Esto, sobre todo con los mapas históricos, permite ir comparando con la entrada urbana, cómo van evolucionando los puentes, cuándo van apareciendo. Aquí tenéis un ejemplo del mapa de Manceli, en el 622, o también se puede poner el mapa de Charmantía. De 761. Luego, aparte de esto, tenemos los tres puntitos, donde se puede jugar con la transparencia de los mapas. Esto también ayuda muy bien a comparar el presente con el pasado. Y finalmente, abajo tenemos itinerarios. Esa es idea de las rutas para conocer mejor las obras públicas, que en este caso se hicieron cuatro, en relación a dónde estaban ubicados los puentes. Pues hay una ruta por el Manzanares, otras rutas son de puentes urbanos, otra de las rutas y la M30 de Madrid. Y finalmente, dos rutas de la periferia, los puentes quizás más modernos de la ciudad. Bueno, pues ahora vamos a buscar un puente. Podemos poner la palabra Segovia. Aparecerán dos. El famoso puente de Segovia sobre el Manzanares y también está el viaducto. Bueno, pues al seleccionar el viaducto, ya veis que aparecen esos dos resultados. Cuando se selecciona el viaducto, aparece una especie de información básica, de presentación de la obra, justamente en la parte derecha, para esos datos más importantes. Y arriba, con la flecha, redirecciona al Cooperstown. La idea es eso, que entonces estés tú con una geoposición, pues te pueda llevar el coche andando a contestar a la obra que has seleccionado en toda la ciudad. Y también, si se vuelve a clicar, aquí se va abajo a ver detalles, y aparece la ficha. Cada puente tiene su propia ficha con toda la información. Ahora hablaré de la pestaña de inventario, que es la principal. Hay otras dos, donde está el clip. Son imágenes y documentación, todas las fotografías, los planos, todas las memorias, los proyectos que se pueden ir subiendo, están ahí. Y en la información, datos más prácticos, QRs que se pueden enviar para cualquier adecuado y para acceder a la ficha, o también la fecha de actualización de cada una de las obras. Y nada, volviendo a la pestaña de inventario, lo primero que aparecería sería una fotografía principal y un mapa de geoposición, pero en este caso hay algunos puentes donde nos permitimos la idea de jugar un poco con los 3D, con los dibujos tridimensionales, y por eso aquí, en este puente, que es uno de los más representativos de Madrid, durante este momento que se puede mover, pausar, girar y moverte por él. Luego está toda esa información básica, las ordenadas, el título, la fecha de construcción, los materiales, y a partir de ahí ya viene lo que es el texto, la información, en cuatro partes, el contexto de la obra, el contexto urbano, el contexto histórico, también una descripción, por supuesto, una parte técnica, de todos los aspectos técnicos, que merece la pena contar, no dejar de ser obras de ingeniería civil, y por supuesto, la otra parte, que muchas veces no se cuenta, que es la parte cultural, social, aquí se habla de cuadros, de literatura, en la que aparecen estos puentes de la ciudad. También la hipografía, que puede ser de literatura de investigadores, y todas estas imágenes antiguas, modernas, de las que os comentaba. Y finalmente, una valoración patrimonial, en base a cinco criterios, que serían, los que veis ahí, el histórico, social, estético, paisajístico, el científico, y la singularidad. Y cada uno de ellos, con una letra, de la A a la E, serían como cinco niveles, y en base a que, se han colocado dos niveles, ayuda a comparar cada uno de los puentes, en base a cualquiera de estos valores, y si se quiere saber, cuáles son esos criterios, clicando en esa ida azul de información, se explica, qué es lo que ha llevado a darle, por ejemplo, en el valor histórico este, una B, y no una A, que sí que tienen, otros puentes de la ciudad. Y ya lo último, aparte del mapa, esta, con esta línea de documentación general, donde vienen folletos, estas aplicaciones, si tienes coberturas, si tienes interfecciones, si no o no. Así que, para casos en los que se puedan, quedar unos sin conexión, si pueden descargar folletos, que es donde vienen, todos los itinerarios, esto se ha comentado antes, y con un resumen de toda la información de los puentes. Bueno, pues esto es lo que, realmente hacemos en la fundación, y en este caso más, en este proyecto de los puentes, quisimos vincular la parte digital con la física, y gracias al Ayuntamiento de Madrid, se pudieron colocar estos paneles metálicos, al lado de cada puente, nada, son muy sencillos, pequeños, con Podemus UR, para que cualquiera que vaya paseando, o corriendo, con los años por Madrid, o ellos, si se interesa, pueda acceder directamente a la ficha, y ahí tiene toda la información. Un poco es esa idea de, no centrarlo solamente en lo digital, sino acumular lo físico con lo digital. Y ya lo último, también aprovechamos para dar una dimensión formativa, educativa, a este proyecto, aprovechando toda la investigación, ese año, los alumnos de la Escuela de Caminos, pues el trabajo final que tuvieron que hacer, era grabar un vídeo, de cada uno de estos puentes, y la experiencia se ha ido bastante bien, y después de esto, al municipio, estaban un poco relacionados, con la idea de hacer visitas guiadas ellos mismos, por los puentes, pero con los vídeos se relajaron, y más de uno se apuntó, y eso que era, la parte de vista guiada era voluntaria, era para subir nota, así que le debieron perder el miedo, y dijeron, me casi no se han animado. Así que fue muy bonito ver como, los propios alumnos, que muchas veces piensan, que la ingeniería solo les interesa a ellos, y que ellos incluso a veces desconocen su propio patrimonio, bueno, pues ver como, allá de más de sus propios puentes, porque cada uno se ha ayudado a tener uno de ellos para los vídeos, y no solamente los valoraron, sino que aprendieron también a comunicar ese patrimonio de su propia profesión. Y bueno, nos apunte simplemente que este tipo de herramientas, bueno, pues son guías accesibles, dinámicas, que permiten llegar a un mayor público, por supuesto, pero intentamos que sea sin perder el rigor en el discurso, y es una experiencia cómoda y atractiva, pero también puede ser formativa, y finalmente súper adaptable, adaptable, bueno, pues extrapolable, a cualquier otro tipo, esto lo hemos hecho con puentes, el año siguiente lo hicimos con estaciones, se podría hacer con cualquier tipo de patrimonio, y también en cualquier otro contexto geográfico. Y nada, pues eso es todo, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo soy Luis Arminocho, el CEO de Imaí, quería empezar contándoos una anécdota, que me pasó ayer, cuando salía de casa, que me dice que como papá, ¿dónde vas? Y de una o unas jornadas de trabajo, ¿y de qué son? De patrimonio, pues que vivan los novios. Lo que quiero poner en contexto es, el nivel de conocimiento de patrimonio que tienen a determinadas edades. Y por eso, aparte de compartir con vosotros, que tengo un pequeño humorista en casa, que es un problema, pero bueno, y por eso surge Imaí, con la necesidad de dar a conocer la historia y el patrimonio a gente que a lo mejor no es tan, digamos, versada en la materia, ¿no? Tan cierto soy yo. Bueno, Imaí surge en 2014, y su filosofía es utilizar las nuevas tecnologías para difundir la historia y poner en valor el patrimonio. Y esto, bueno, me toca a mí, o por lo menos me he autoasignado un difícil reto, intentar convenceros de que la realidad virtual es súper poderosa a la hora de explicar el patrimonio y la historia, y sobre todo la historia, ¿no? Y voy a intentar convenceros con tanto, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Creamos experiencias turísticas apoyadas en realidad virtual, pero in situ, que, que además, alivian la necesidad de hacer intervenciones, quiere decirse que, si va bien acompañado con herramientas de realidad virtual, tenemos que hacer menos esfuerzo en modificaciones sobre el patrimonio para poder explicar las cosas, ¿no? Y esto es un poco una de las cosas que ponemos en valor. Y lo que intentamos hacer es pasar de estudiar y explicar la historia a vivirla. Y esto es súper potente y de verdad que cuando veis la cara de niños o de personas que no tienen absolutamente ni idea de historia, cuando se ponen los vídeos y están metidos dentro de una batalla o ven cómo se incendia la Plaza Mayor, es alucinante, es alucinante, es súper poderoso. Bueno, lo hacemos utilizando cuatro grandes palarcas. La primera son experiencias entidades que son visitas guiadas en las que en determinados puntos nos ponemos las capas y entendemos qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia en determinados puntos. Como en Madrid, por ejemplo, que es la Plaza Mayor que ha pasado miles de etapas. Pues vamos viendo cada una de las etapas se van quemando, destruyendo los edificios, van apareciendo otros nuevos. Digamos que vamos viviendo la historia en cinco minutos vivimos 500-600 años de la historia, pero lo vivimos, estamos ahí metidos, es absolutamente inmersivo. Lugares con ticket, porque tenemos algunos proyectos, entre ellos un súper interesante en el Castillo de Almodómar, en el que desarrollamos nuestros contenidos y el visitante y el visitante puede, digamos que pagando un plus, disfrutar de los contenidos con realidad virtual que nosotros hacemos y que le ayudan a entenderlo. Y esto es, repito, súper potente cuando viajas con tus hijos adolescentes que no quieren hacer un viaje de turismo cultural ni de broma. Y de esta manera sí que quieren y eso es muy potente. ¿Vale? Luego tenemos una aplicación que os invito a que veáis en la que tenemos cargados todos nuestros contenidos y por último los redes sociales que también hacemos difusión, ¿no? Entonces, el gran eje de IMAGIN es que la realidad virtual nos ayuda a explicar la historia y acercarla a todos los perfiles de la sociedad. De hecho, el otro día venía un amigo mío en una experiencia de IMAGIN y me decía me ha gustado a mí que no voy jamás a ver nada cultural y mi hermano que es un cultureta que todas las semanas va a museos también le ha encantado. O sea, cubrimos un espectro súper amplio del nivel cultural de las sociedades. El 99% de nuestros usuarios recomiendan utilizar la experiencia en realidad virtual para hacer la visita y el 97% dice que tienen una experiencia buena o muy buena. Es decir, están cómodos con las gafas. No es una experiencia desagradable sino que al revés y voy a intentar seguir demostrándolo con datos. No sé, Miguel, si podemos poner este vídeo. No es ninguno de lo que te he mandado sino que está en YouTube. No sé si se puede poner o no. Este, este enlace. ¿Lo puedes poner? Que yo no. Pues, si no, pasamos. Es muy corto, pero creo que ilustra muy bien la experiencia que hacemos. he puesto un programa que no estaba en el programa y como parece que... Ahí está. No te va a hacer... No te va a hacer... Ah, no tienes que salir del modo presentación. Porque si yo creo que no está incertado. Lo he hecho mucho mejor Álvaro que yo. No puedes. Bueno, si no, pues lo debemos ayudar. No pasa nada. Este es un vídeo que explica nuestra experiencia, es un vídeo comercial en el que se puede venir. Bueno, también quería traernos un pantallazo de la aplicación. En la aplicación tenemos geolocalizados todos los contenidos históricos que hemos desarrollado por realidad virtual. Algunos de ellos son 360, es decir, yo muevo el móvil y se va moviendo y otros son puenos. ¿Vale? Pero todos tienen algo de realidad virtual e intentan explicar la historia y el patrimonio. Mostramos más de un medio millón de vídeos al año y tenemos un 4,4 sobre 5 de valoración de los vídeos. Y luego quería contaros también una experiencia que yo creo que ilustra todo esto que estoy contando que tuvimos ayer en los colegios. No se explique si puedes poner primero el vídeo corto. ¿Vale? Fuimos con las gafas a explicar nuestra historia de Roma a los chavales de cuarto de primario, es decir, 10 años. ¿Vale? Esta es una persona de nuestro equipo disfrazado de romano y no veréis una clase de cuarto de primaria con los niños tan callados y pues la vida alucinaban, alucinaban. ¿Vale? Y si ponemos el siguiente vídeo luego les pasamos una encuesta para que nos dijeran qué pensaban. Sobre todo la parte de abajo. Más abajo es que el vídeo está en... A ver, la parte de abajo del vídeo. La verdad que soy el perro enemigo de Miguel López. Lo estoy haciendo también. Vale, ahí me ha encantado que nos vienes en la autografía porque se puede mejorar bastante, ¿no? se lo recomiendo a más gente. Es alucinante lo que nos dicen los niños. Todos nos dicen queremos esto, queremos esto, entonces, el mensaje que yo quiero traer que sé que se pueden hacer muchas barbaridades con la realidad virtual, pero es una herramienta súper potente que tenemos al alcance de la mano que es muy barata comparado con otras y que nos permite llevar muchísima información y cultura a todos los segmentos. Bueno, el vídeo dura tres minutos y pico, pero todos los comentarios que vais a ver son de ese estilo. Se ve que las niñas escriben con mejor letra y comentan menos errores y los niños más, pero bueno, eso se ve. Son un poco impálogos todavía. Pues nada, solo esto, muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Podemos el vídeo? Ah, si podés ponernos en este curso está en este curso. Son 30 segundos, lo estamos organizando. A lo que le quería, es que ya no había pasado. Si puede ser, que ya. Sí, 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 claro. Bueno, ese es el trato. Muchas gracias. Ya está aquí la experiencia Imagín Madrid, la ruta turística que te llevará un viaje inolvidable a través de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Perfecto para todos, desde los más pequeños hasta los más experimentados viajeros. Prepárate para una aventura que estimulará tus sentidos. Contra el tema allí te simulirás en la historia. Colóquete las gafas de realidad virtual y prepárate para vivir una experiencia única en cada localización de la mano de nuestros mejores guías. Durante las próximas dos horas descubrirás todo tipo de anécdotas sobre los rincones más históricos de Madrid de una manera que nunca imaginaste. Discutarás el paseo extercibo que dará comienzo en la Plaza de Oriente donde podrás ver desde el aire la evolución de Madrid a lo largo de los siglos. Continuarás haciendo la fe real origen de la ciudad en el siglo IX que sumergirás en la historia de la famosísima Plaza Mayor desde su origen como hasta en Cinecata descubrirás el pasado de la icónica Puerta del Sol lugar en el que arrancan todos los caminos. La experiencia llega a su fin en la Plaza de Callao en el mundo rádico de la ciudad por el que han pasado grandes literatos y estrellas en Cinec. Vive la historia y la cultura y la belleza de Madrid como nunca de eso. ¿Listo para vivir esta aventura inversiva? Haz preservadora en nuestra página web www.imagine.net Rúdima 10 donde la historia cobra vida. Bueno, dos cosas solo muy rápidas. La primera el que quiera hacer la ruta está por supuesto invitado ponerse en contacto conmigo y estáis más que invitados y la segunda que es súper importante es que esto es rentable o sea, esto da dinero y el usuario está dispuesto a pagar por esto porque su hijo va contento o por lo que sea entonces ese mensaje es muy importante a la hora de plantear los proyectos. Gracias. 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 A mí me parece que es interesantísimo y el potencial es enorme o sea, creo que si mirar miramos muy a futuro la cantidad de sinergias que se pueden llegar a encontrar entre la tecnología y el mundo del patrimonio son infinitas y el negocio que se puede llegar a construir sumando ambas vertientes el límite está en la imaginación y en el respuesto. No sé si quieres que en concreto no, no. Es decir, vamos a el normaliñario cada uno que de su punto de vista y todo lo que procuraríamos también es, ¿verdad? Sí. A ver, con la realidad virtual y las mapas ¿cómo es la logística? Porque, por ejemplo, para visitar un yacimiento arqueológico un caso completo los suelos no son naturales y si no estás pendiente del suelo si te mueves tienes riesgos importantes de caer a ver. ¿cómo se nos ocurre que se pueden organizar esas visitas a yacimientos arqueológicos? Lo que sí que me parece interesante yo siempre estoy esperando que salga la tecnología de realidad virtual pero en el éter o sea que el éter es en una ciudad romana pases por por una antigua vivienda señorial y de repente se despliegue digamos volumétricamente esa vivienda porque yo soy de historia de la arte y la arqueología siempre me ha parecido de entender y de explicar porque lo que ves es las cimentaciones ¿no? y entonces hemos hecho intentos venía de hacer unos juegos de skin room con el yacimiento no ha funcionado de momento muy bien y mi pregunta es esa ¿cómo se resuelve ergonómicamente esa logística de llevar unas tomas que aislan de la realidad de la que produce en otro momento de la historia pero dejas de estar pendiente de los olivos que también por duros y de cadena entonces digamos pincels y ese tipo de cosas y eso me preocupa porque lo he vivido personalmente nada más tienes dos soluciones la primera son las gafas de Apple que digamos que pasan de la realidad virtual a la realidad ambientada a la realidad normal pero cuestan 3.000 euros la unidad es una solución que nosotros hemos descartado y la segunda lo que nosotros estamos operando ahora mismo es que las gafas y somos muy claros con el turista con las gafas no se camina es decir tú llegas a un sitio seguro y ahí es donde puedes disfrutar de la experiencia de la realidad virtual no se camina con las gafas hay una experiencia muy buena que en Madrid en el museo de Pompeya se ha hecho en el que las gafas lo que pasa es que es una sala de aza y las gafas saben donde están las otras gafas y así no te chocas unos con otros pero cuando tienes un suelo irregular la solución que nos pusimos a encontrar es identifico puntos y ahí me ubico me pongo las gafas y miro para todo lado pero no camino con las gafas en el oxígeno que respiramos lo veis un patínico no te he entendido exactamente a ver encuentras de repente un como es que no tengo ni idea con hologramas o sea en el ambiente en el aire sí o sea tú puedes hacer lo que quieras en realidad una vez que el usuario se ha puesto las gafas no 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 sin gafas ah sin gafas con hologramas nosotros todavía no tenemos estoy de acuerdo hace tiempo que vi una manifestación de modelos que hicieron una especie de 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 sí o sea es algo parecido a lo de la gafas de las galaxias ¿no? que se proyecta nosotros no hemos encontrado una tecnología para hacer eso todavía no sé además buenos días cuando antes decías que hay un negocio incipiente vinculado uno de los grandes enviedos que siempre tenemos es el precio que se ponen las cosas eh y a mí me parece que en estos momentos el patrimonio tiene que ser valiente a tomar la decisión que es que no es importante si pensamos que alguien que está haciendo algo sobre patrimonio lo está poniendo muy caro muy barato a la hora de desarrollar tecnologías aplicadas nos ha pasado mucho en esta temporada sobre herramientas muy novedosas hay gente que está por difundir su herramienta o por buscar su mercado bueno pues casi regala cosas que a todos nos parece una barbaridad pero yo creo que tenemos que solidificar el criterio de que lo importante es que efectivamente esa sintiosis que se está produciendo entre nuevas tecnologías y patrimonio eh nos va a dar oportunidad de poder poner precio a las cosas más allá de lo que antes hacíamos normalmente cuando tú visitabas eh y vuelvo a esa unas jornadas maravillosas sobre dinero y patrimonio pero pero eh siempre se cobra entrada y se cobra entrada cuando tópica es tecnología la actitud hace que hay que pagar un fee por tener esa tecnología entonces yo creo que lo valoro como una gran oportunidad eh quizás en las comunicaciones más tradicionales en la iglesia y hispania nuestra sí que debería se debería buscar también potenciar desde el punto de vista de defensa tradicional esa esa sintiosis que se está produciendo porque yo creo que eso será bueno para los mercados y será bueno para el patrimonio es una opinión no sé cómo en la tensa tradicional no sé cómo eh además de palabra mecenazgo y la palabra lista verde o lista roja eh impacta impacta claramente no sé si es posible que haya algún otro concepto que seamos capaces de que impacte buscando esa línea de de actividad gracias bueno nos temíamos la realidad de hacer virtual si va a comer pero bueno eh bueno si yo doy mi opinión muy rápido aquí hay una cosa que es la clave de todo esto y es con quién competimos es decir si somos capaces de generar una realidad virtual sobre la historia del patrimonio que sea tan fascinante como un parque de atracciones y estoy haciendo una burrada eh si me vais a tirar piedras pero el usuario va a pagar 40 y 50 euros por entrada entonces y en el fondo con la realidad virtual podemos hacer eso sin que sufra nada nacimiento entonces eh la cosa es que que seamos capaces de construir esas experiencias que son las que de verdad el usuario está dispuesto a pagar por ellas no sé si he contestado un poco a lo que tú querías decir bueno bueno vamos a estar tratando permanentemente tres variables en este debate porque son complementarias y paralelas pero son diferentes pero complementarias eso es la difusión pues donde estamos vamos a tratar de estar si es posible que es la divulgación y que es la comunicación es decir que son tres variables que afectan a lo mismo que son muy transversales y que son muy complementarias por lo cual pues seguramente vamos a estar tratando en ese tipo de cuestión en caso no a mí me interesa también desde el punto de vista de lo que es la difusión la comunicación sobre patrimonio la presentación que nos ha hecho Alex Navazas tiene más que ver con la comunicación sobre patrimonio y pues no sé a mí me gustaría también que no digas un riñón sobre este proceso esta esta mezcla que se produce entre esas tres variables la difusión divulgación comunicación que al final toda esta reunión objetivo empezar a conocer patrimonio pero desde planteamientos y desde enfoques no muy diferentes pero no simplemente en las diferencias señales hombre desde luego la comunicación yo por lo que he ido viendo aporta un elemento de notoriedad muy importante y al final lo que decía Luis si queremos de algún modo atraer al público la comunicación tiene un papel fundamental yo hay un caso paradigmático pero digo que sea mejor pero cuando estaba cuando estaba no sabemos que es sintomático cuando Fuego de Tronos estaba bollante hace ocho o diez años no sé si os acordaréis que en el castillo de Atienza que en el castillo de Atienza en Guadalajara que fue uno de los escenarios que me saludó o el tronos llevaron un trono famoso de la serie bueno las colas eran kilométricas si conocéis a Atienza que es un trocito pequeño tranquilo en Alcarria sobre el tranquilo obviamente se llenó de gente ¿no? ese tipo de público que queremos bueno eso ya es otro del barrio no voy a entrar ahí si es el público de calidad o no si van solo por el trono y además visitan el castillo y visitan el pueblo no entro en eso pero como decía es un montón de muestra de algo muy sintomático y es que la gente mucho bebe eso hay que dirigirlo positivamente en este caso es decir si tú creas un atractivo eh si tú lo comunicas desde luego la gente va y al final hay que hacer una pedagogía es verdad que bueno es que habrá gente que en primer momento llega por una cosa más superficial como puede ser una serie de televisión pero a lo mejor cuando le sacan su zona de confort dicen oye pues esto de irte un sábado un domingo a Viznado Castillo oye pues lo podemos hacer una vez es que mi hijo no está hablando por sábado todo el día está tranquilo le ha gustado y le gusta mover el aire a lo mejor es una forma de sacar a la gente de su zona de confort de conocer algo nuevo y que poco a poco se vaya integrando en este interés por el matrimonio yo ahora como uno cuando bajaba del Castillo de Alamortajo me ha gustado mucho gustó nosotros ver oye que estaba subiendo bastante gente y he visto varios extranjeros o sea al final como decía Luis hay un cambio y hay una demanda pero esa demanda también hay que provocarla y para eso yo creo que no puede ser muy interesante la comunicación bueno por hablarle también a Álvaro y del que viene del mundo del turismo yo particularmente y esto sí es una opinión muy personal yo tengo un conflicto importante yo soy arqueólogo de información y soy muy de patrimonio por decirlo de alguna manera y digo muchas veces que el patrimonio en muchos sitios y lo acabo de ver aquí es el soporte del turismo que desde todos los argumentos es uno de los finales que permite generar producto turístico perfecto en el patrimonio hacemos el esfuerzo para hacer aquello lo posible en el conocimiento en general y luego llega la gente del turismo y hace la explotación de la cosa hace la explotación del recurso que hemos puesto en marcha y el retorno o sea ponemos en claro lo mismo ¿quién paga esto? ¿quién financia esto? el retorno que se genera la pandemia del turismo vuelve al turismo no vuelve al patrimonio entonces tenemos ese conflicto hace tiempo que decidimos por mejorar el discurso que el patrimonio no es un gasto no es una inversión pues bueno sigue estando en el capítulo de gasto sigue siendo un gasto porque una inversión necesariamente que tiene que generar un retorno o que tiene que generar un beneficio y desde luego la gente del patrimonio no sé si lo han hecho por ahí pero en lo que yo conozco hemos conseguido todavía generar esa rueda directo al patrimonio sin embargo por ejemplo la experiencia y la propuesta que plantea una persona vinculada de su turismo insertada en un equipo de ingeniería y con una propuesta de puesta en barro de patrimonio desde un punto de vista muy cultural de conocimiento para conocer una serie de eventos que están ahí y que pasan en los eventos y luego muy social porque es muy accesible y muy para todo el mundo y porque es una forma de dinamizar al final del punto de vista particular sí bueno realmente un poco la idea de la universidad es esa hay mucho conocimiento que se genera en las universidades que a veces no llega al público general entonces un poco la idea de estas aplicaciones de estas herramientas de difusión es aprovechar las nuevas tecnologías pues para que sea de manera digital virtual hacer esa conexión entre el conocimiento de la universidad con precisamente la difusión del patrimonio o el turismo de hecho por eso nosotros trabajamos con esas bases de datos abiertas realmente son las investigaciones que nosotros hacemos que por un lado se pueden compartir en artículos o en ponencias para congresos pero que por otro lado se trasladan a la sociedad a través de estas herramientas y lo positivo que creemos que tiene es que permite que las personas que acceden puedan decidir el nivel de profundización que quieran hacer en el contenido yo puedo entrar a esta aplicación de los puentes y ver las fotografías de los modelos en 3D pero ahora también a que le interese esa parte más técnica esa parte de bibliografía incluso que me interese saber más de la historia de mi adulto llegar por otros autores hacia él y además siempre mezclando precisamente hablando del turismo yo he sido guía turístico nos gusta la idea de mezclar esas nuevas herramientas con las tradicionales por eso esa idea que yo os decía de meter mejor esa base de datos simplemente en internet no sé hasta qué punto lo llevaría a la gente pero al poner los códigos QR junto a los puentes haces ese doble camino los que lo encuentran por internet y pueden que se interese por ello y vayan a los puentes por los que estén pasando por los puentes y les interese conocer más y accedan a la aplicación o a las visitas guiadas precisamente también las nuevas herramientas de difusión permiten hacer las audiovías y habrá audiovías mejor eso es lo que estábamos hablando ayer pero yo creo que todavía hoy donde está un buen guía turístico que sepa transmitir esa pasión por lo que cuentan eso lo vimos muy positivo con los propios alumnos de verdad que cuando descubrieron que a la gente que acudía a las visitas guiadas a lo mejor más acostumbrados a ver el centro de Madrid los palacios los monumentos ellos les contaban cosas técnicas culturales y sociales de los puentes de Manzanares era gente de Madrid que no conocía nada de esos puentes y cuando vieron que les hacían preguntas que se interesaban por ello la verdad es que los alumnos entendieron que que todo eso que no se estudia ese patrimonio también es de interés así que es muy interesante gracias Alvaro perdón solo una cosa complementando lo que dice Alvaro la realidad virtual no sustituye a los guías complementa su trabajo y esto es importantísimo o sea es inviable que un turista haga solo la experiencia con la mazana necesita un guía yo quería preguntar por el uso de la tecnología en 3D para hacer flexibles desde este modelo desde antes hace no muchos años se puede tener una copia de veraz que podría ser para completar los autopistas pero en los últimos años se ha desarrollado una tecnología muy potente que te permite hacer flexibles y prácticamente distinguibles de los originales yo estoy un poco investigando en ese mundo y como se puede pasar cuando entró en la tecnología pues es un mundo un poco jornal necesita la autorización de los museos cada museo hace el pueblo que quiere algunos otros te autorizan con la intención de peregrina las empresas que te ofrecen ese servicio también bueno hay un mundo un poco extraño alrededor que se ha formado en fin quería preguntaros tenéis conocimientos de la tecnología y bueno con el propinio al respecto en especial a la gente y bueno a cualquiera de los las personas a través de la mesa se lo paso al tecnológico y si no lo contesto yo yo creo que es mejor el tema si bueno a ver el tema de la de la tecnología es de las posibilidades o algo exactamente hay una parte que son de reproducciones y bueno no sé de la Santa María tenemos que hacer todo un espíritu de guía sería que se está generando pues lo que puedes llevar el edificio a tu casa en un formato como llevas la maqueta a tu casa pero lo puedes hacer facsible pues es algo que está aquí ya pero yo esa tecnología por ejemplo la veo mucho para los temas de las exposiciones virtuales nosotros por ejemplo cuando hablamos de exposiciones con una exposición no se poten con contenidos como análisis es súper complicado es súper complicado es súper complicado las piezas los 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 que detentan las piezas los museos cada vez son más reacios a prestar piezas y a las piezas que voy viajando saliendo cuatro meses fuera de aquí me quitas parte del contenido entonces yo creo que una de las grandes posiciones que tiene en el tema de la es la digitalización del patrimonio que es uno de los objetivos que no solo tener una compositoria documental muy importante de las piezas y no tocarla lo posible ya está ahí la imagen digital pero también para la divulgación y para la difusión del patrimonio mediante la parte de las políticas virtuales eso desde el punto de vista de la dinamización cultural de la educación de la divulgación tiene desde el punto de vista muchísimas posiciones y además facilita los procesos de voluntar exposiciones y por lo tanto ahora estamos hablando en algún proceso de generación de grandes exposiciones y en vez para moverse el territorio de piezas que sería conveniente traer para que la exposición tuviera un mínimo de no lo vamos a conseguir porque es muy difícil sin embargo con este otro tipo de procesos respetando los derechos de la comunidad y de la comunidad yo creo que tiene muchas posibilidades y eso será demanda quiero decir será demanda de las instituciones culturales que promueven el consumidor que de repente prestan en las tiendas de los museos oficiales que es decir pues hasta ahora que han perdido un imán para la primera pues ahora te puedes llevar en un deude o en un ventral o te puedes llevar no sé la colección de argumentos beta o que no soy Alberto Gómez toda la serie en la cerámica de alta que incluso se le viene mostrando el otro día en el medio con un minuto de las fotos prefiero traerme un pinchón en el que tengo un deseo en el que tengo un deseo y el marido comunicador de España nos trae con esos altos valientes iniciativas empresariales yo quería plantearos también una pequeña contar con vuestra opinión sobre la realidad que está sucediendo ahora en la educación porque la mayoría del patrimonio está en entornos rurales y muy cambiantes una España vaciada donde el depositario o propietario de la Santa Iglesia católica apostólica romana entonces vuestra experiencia en ese ámbito comunidades que a veces no son muy objetivas incluso van contra su propia idea y la intención muchas gracias bueno pues yo a ver yo ahí voy he de tener protagonismo pero quiero dar la entrada a España Nostra que realmente es la que está en esa trinchera desde hace mucho tiempo generando un texto de colaboración y un texto de micrometernazo que están permitiendo pues que el pueblo como la Regresa de Sancio de Villamorón que lo habéis presentado desde hace mucho tiempo y lo de obra y tal ese tipo de ¿cómo afrontamos la contención del patrimonio y los centros rurales que es bueno en el tema del microvincial aunque hay personas más indicadas que yo para hablar pero desde el punto de vista de la comunicación por ejemplo es interesante ver que en Burgos se ha producido una mini eclosión ¿no? de con una de las noticias que hay ahí que un tercio ¿no? la mitad me acuerdo de los proyectos que han salido del microvincial han salido de Burgos y es curioso la Burgos si no me equivoco tiene creo que son mil ochocientos edificios religiosos entre iglesias iglesias y ermitas especialmente ¿no? mil ochocientos eh entonces empezó un pueblo gracias a los medios de republicación pues la campaña fue bien los del pueblo de al lado se picaron entre comillas sanamente y luego otros y otros y entonces ahí ha habido como decir la pequeña explosión ¿no? vamos a hablar de los ámbitos reducidos pero pero significativos de hacia donde puede ir el tema del microvincial y de de la España rural el caso bueno es que tampoco es el que iba a decir más paradigmático pero es que en Burgos gracias a Dios hay varios ¿no? pero el de Fuente Odra que era una iglesia pues que estaba prácticamente condenada a la laja de las Loras donde incluso el delegado episcopal de matrimonio pues poco menos que le había hecho a los vecinos que por posibilidad que se cayera las bóvedas bónticas pues casi mejor porque así va a pasar peligro y ya está oye decir por el empeño de uno de Javier Maisterra con sus otros seis vecinos la que han llegado o sea ha sido hasta ahora la campaña de microvincial que ha recaudado más dinero en dos campañas que han hecho gracias a eso también ha sido por ejemplo la segunda iglesia en recibir más dinero del convenio de las goteras por toda la repercusión ideática que ha tenido y el propio Javier nos contaba que Fuente Odra que está además en una zona en el Frioparque de las Loras donde la densidad de población es menor que Siberia tiene tres habitantes o menos de tres habitantes por kilómetro cuadrado entonces en esa zona absolutamente recóndita donde antes no iba nadie a visitar esa iglesia pues se dice que ahora todos los fines de semana hay una pequeña un pequeño goteo de gente que se acerca a ver la iglesia porque la ha visto en televisión o no ha visto en playas un pueblo de siete habitantes o el caso como decíamos de Santa María de Dios Seco monasterio que cuando nombraron un párroco a a José Vino a Juan Miguel José Vino José Vino Juan Miguel cuando le nombraron párroco me dijeron él es el párroco de seis pueblos ah bueno y de monasterio que hay por ahí muy bien y que él tuvo que llegar a entrar en la maleja o un vecino sí pero está por ahí hay unas piedras o no absolutamente cubierto de mareja este párroco empezó como digo poco a poco y ya por ejemplo ya dado lugar aquí tengo un par de personas contratadas para bueno pues una apertura del monasterio cobrar una entrada tiene una pequeña tiendecita y hay gente que va a la familia de Río Seco y insisto no es que pase por ahí no es que tienes que ir ahí no está en medio de nada entonces todo eso se ha ido consiguiendo por supuesto con ese trabajo y con el eco de los medios de comunicación y al final la gente va muchas veces donde donde pones el foco te pones el foco en un sitio en los medios de comunicación y la gente le gusta y reina lo que como he visto yo en la fortaleza del selfie ¿no? yo he estado aquí y lo bueno no somos así y son cosas que pueden utilizar para el patrimonio yo porque yo lo voy a plantear desde el punto de vista de la empresaria y desde el punto de vista de de una persona de patrimonio ¿no? a ver hay un problema fundamental bueno en España España rural es una cosa en España falciada tiene que ver con España rural pero es otra entonces sobre todo vemos Castillas que realmente y en La Rioja donde realmente se está y en Elagón donde está sufriendo realmente este problema hay un problema sobre todo de capacidades administrativas que entre los ayuntamientos a los ayuntamientos les ha caído todo son los responsables de la conservación del patrimonio también ¿vale? entonces claro los ayuntamientos no tienen capacidad técnica ni tienen técnicos solventes para poder afrontar eso afrontar el asfalto de la calle el cambio de la rueda de agua el rotejado del ayuntamiento y poco más yo creo que si hay sí que hay una responsabilidad debe de haber una responsabilidad por parte de los de los de patrimonio de la gente que nos dedicamos al patrimonio en hacerles al agua de concienciación de hacerles ver el valor que tiene el patrimonio desde el punto de vista del orgullo de pertenencia como lo digo nosotros muchas veces y sobre todo a partir de ahí tratan de generar las energías sobre todo por las relativas y me he contado rápidamente un caso prácticamente que es templos a piedras nosotros tenemos un proyecto estamos desarrollando un proyecto en una zona también de Burgos en la primera edad de Ero que es una zona muy diferente a ser de Burgos perdón en el sur de Burgos cerca de la primera edad de Ero en la zona de Aza donde hay un como nosotros llamamos nodos patrimonial donde hay una serie de templos que tienen un número patrimonial relevante bueno en otros muchos sitios ¿no? y en torno a Aza que es un espacio de frontera de la frontera del Duero que tiene una serie de patrimoniales muy relevantes hemos generado una una asociación agrupando de 15 municipios que eran la antigua Comunidad de Villa en Cierra hemos juntado a 8 y ahora se ha sumado uno, nueve esperamos que te queden sumándose los 15 y hemos tratado el esoterio para la recuperación del patrimonio de San Juan con un proyecto de investigación arqueológica muy potente que han terminado cubanes creando una red de recursos interconectados que trabajan acuillándose algunos alumnos pero la avanza también de la ciudad lo he enterado se ha acabado de explicarles que se han hecho una comunidad para la recogida de las basuras pues habrá que hacer una buena comunidad para la recuperación de los castillos que tenemos allí claro las basuras son una cosa inmediata e inminente los castillos llevan ahí mil años y los pueden tirar dos mil o dos centros y claro le dices a uno no la torre se te va a caer y se va a llevar ocho casas o diez mira lo que hay en plan entonces tienes muchas veces que convencerte soluciones prácticas para luego poder hacer el proyecto de desarrollo matrimonial entonces bueno es una labor y lo que hemos hecho para siempre con tempos abiertos la gente que llega a los pueblos en la turística porque ahora ya hay turismo rural así como descontrolado por todas partes y la gente va a un pueblo y se ve a la época va a ver la iglesia que es el primer elemento matrimonial susceptible de ser visitado porque está operativo la iglesia está permanentemente tapada menos en el momento del culto y ahora también pues un pueblo tiene 16 parroquias y va despachando parroquianos y va a toda pastilla entonces es muy difícil ver la iglesia porque además si llegas a ver la iglesia no la puedes ver durante la misa y luego después de la misa el pueblo se marcha porque tiene unos 5 pueblos seguidos hasta las 3 de la tarde que están dando misas entonces y luego la iglesia no tiene ninguna información por ese retable si hay tanto góticos la centristas que la rojo que no tienes ninguna información nosotros lo que hemos hecho ha sido un proyecto lo que hicimos fue poner ese proyecto al servicio de estos pueblos que forman parte de la asociación para poner en valor una primera puesta en valor de la iglesia e incorporar a la iglesia pues un poco esa dinámica patrimonial y jurística que empieza a ver pero que todavía es bien guiar a nadie pero para nosotros yo esto explica el artista mismo que es otra gente y le dices que se llama tribunos abiertos y le damos necesarios patrimonial y dicen pero que yo no voy a poner la iglesia digo que no vas a poner la iglesia que la iglesia que la vamos a sacar nosotros fuera para que la gente lo pueda ver y para generar ese interés por lo que yo pueda porque hacemos un 360 hacemos un... entonces bueno ¿cómo planteamos el tema del matrimonial en el mundo rural? pues con mucha voluntad con mucho trabajo y con mucho convencimiento por parte de la gente del matrimonio de hacerles ver el valor que tiene el matrimonio porque para ellos para inmensa mayoría pasa desapercibido porque está ahí y pasa desapercibido y a veces las obras son de tal entender el otro que dicen como voy a poner el resto del castillo pero si eso es una ruina pues no por eso hay que ponerse porque es una ruina si no no porque ya no se es una ruina cuando los viajeros con medios de comunicación a veces recorrer